¡Segado! 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 ¿Cuántos hijos? ¿Por qué? ¿Cuántos hijos? 10 y media. ¡Háganle! ¡Segado! 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 Ahora tengo un poquito de secundación, se la regalan a mi tío. No, me voy a confiar. El tío trabajan en esto. Hola, escúchame, hola. ¡Ey! ¡Que la tira larga, espera! Espere, pues, lo está haciendo... ¡Ey! ¡Que la tira larga, espera! ¡Ey! ¡Que la tira larga, espera! ¡Con todas las dos cosas! Si no las tiras largas, los apretan. ¡Ya! ¡Salga a apretar! ¡Dale! ¡Ambanda! ¡Quita el balón! ¡Quita el balón! ¡Chao! ¡Chao! ¡Pegue! ¡Pegue! ¡Arredondo! ¡Ahí! 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 ¡Cuál es la marca! ¡Vaya por él! ¡Arrúmenlo allá! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Eso! ¡Cóbrele! ¡Ah! ¡Arredondo! ¡Arredondo! ¡Pone mi extensión! ¡Pate al arco! ¡Vaya mi llamada! ¡Dos! 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 ¡Arredondo! ¡Pate al arco, hijo! ¡Locaron de llamar a otro! ¡Déseme el que Dios tiene! ¡Es pelaje que me dejame para que me caiga en donde existen los sabredores en el colectivo! ¡Ángela! ¡Ángela! ¡Láguenlo! 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 ¡Eh, mándela! ¡Lúchela! 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 ¡Vamos, tío! ¡What! ¡Manda izquierda! ¡Pan de izquierda! ¡No, Toca! ¡La Loca no! ¡No es el mismo de ellos! ¡Apléntelo! ¡Apléntelo! ¡Que se equivoca! ¡Que el Márquez se a recibir! ¡Que el Márquez se a recibir! Me avise de todas maneras con anticipación cuando salga la programación de la liga ¡Buena! ¡Buena! ¡No, Toca! ¡No, Toca! ¡Ole, Ole! ¡Mmm! ¡Luca! ¡No, Toca! ¡No, Toca! ¡Ah, bueno! ¡Al área! ¡Al área! ¡Bueno, muchas gracias a usted! ¡Uno, que la peine! ¡Peinela! ¡Ahí, ahí, 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 ahí! ¡Ahí! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Oscoso! ¡Oscoso, el tuyo! ¡Aplástenlos ahí! ¡Quítale el balón! ¡Eso es! ¡Quítale el balón! ¡Y toque! ¡Bien! ¡ się�ga! ¡Pitale el balón! ¡Dáwie! ¡Bien! ¡Sí! ¡Mie bzenie! ¡Bien! ¡Bien! ¡Finkling! ¡Aplio! ¡Sí! ¡Bien Colon. ¡Muy bien! ¡Voltece, hijo! ¡Voltece! ¡No le deje salir por las bandas! ¡Taponá las bandas! ¡Eso es! ¡Ven! ¡Moscoso, gana el duelo, pues! ¡Moscoso! ¡Tenés que ganarle el duelo! ¡Toque! ¡Y láncele! ¡Vaya, vaya! ¡Tú me ataques! ¡Dos volantes! ¡No, hijo! ¡A la loca, no! ¡Levante la cabeza! ¡Muy buena bola! ¡No se abra! ¡Ciérrese, Johan! ¡No es rebotar el balón, calidote! ¡No es rebotar el balón! ¡No es rebotar el balón! ¡No lo dejes rebotar! ¡Vaya por él! ¡Arriba! ¡Cambia de ritmo y él para arriba! ¡Cambia de ritmo y él para arriba! quita el balón quita el balón toque 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 ¡Fuera! 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 ¡Tíresela! ¡Tíresela! ¡Fuera hacia adentro! ¡Abrácenos! 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 ¡Vamos! ¡Abrácenos! ¡Vamos! 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 ¡No, no! ¿Qué? Vamos a darle, vamos a darle. El medio, controla el medio, controla el medio Redondo El medio, controla el medio, controla el medio, controla el medio Redondo El medio, controla el medio, controla el medio Redondo El medio, controla el medio Redondo 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 ¡Gracias! 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 ¡Es que reciben! ¡Es que reciben! ¡Es que reciben! ¡Gracias! ¡Buena! 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 ¡Buena quién vive! Cuando hay que patiar hay firemato. ¡Mamá! ¡Mamá! ¿A quién marca? ¿A quién marca? ¡Escodalito como un loco cerrando! ¡Parao! ¡Míresela! ¡Fuera! 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 ¡Oscoso! ¡Oscoso! Si no sale, va a pagar el gol allá. ¡Fuera! ¡Oscoso! ¡Oscoso! ¡Está quedando en la salida! ¡Apenas la cintilla! ¡Fuera! 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 Gracias por ver el video 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 Lo mismo Gracias por ver el video 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 ¡Permiso! 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 ¡Miren! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Ah! ¿Qué tal hombre, Giovanni? ¿Cómo estás hombre? ¡Bien! ¡Más cae! ¿Cómo vas? ¡Ay juega madre! ¿Dónde juega? A las dos en el coliteño, ¿qué hora es? ¡Ah sí! ¡Sí me da tiempo! ¡Ágale que yo voy a mandar a la hija mía! Es a las dos. ¡Uy! ¡Listo! Pero entonces ¿cómo hacemos pantalones? Es que no tengo lista, no tengo hecha toda la película, el papeleta de manos. ¡Ah! ¡Listo! No quiero decirle... ¡No! ¡Hágalo! Yo le voy a mostrar si no nada, ¡hágalo! Pero yo me voy a mandar a la hija mía, que le voy a hacer un río muy tanque. Es a las dos. Y al colitecnico. ¡Listo! ¡Hágalo pues! Sí, subió a ese pecho. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Adiós! 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 ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien! Tenían que ganar, ¿eh? ¡Y tenían que ganar! ¡Buenas, buenas! ¡Los que entraron por las bandas, estaban enchuflados! ¡Bien! ¡Bien, bien! 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 ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien! Arriba, la señora García, ¡Viva! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡GalPLIKU strang могу! ¡Suscríbete! a ir allá, es que ya lo tenía controlado Segundo palo, segundo palo 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Venga! ¡Ande! ¡Espera! ¡No te desgastes! ¡Espera! ¡No te desgastes! Espérenlo ahí. ¡No te desgastes! ¡Andeus ere los ya! ¡ mega Ponlo! ¡Andeusирas! ¡Tu desgastes! ¡ להzerra! ¡Hiten! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Socorro!